En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó, para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. Nuestro invitado de hoy es locutor, actor, conductor y presentador argentino. Sin dudas, un personaje legendario de la televisión y radiofonía argentina. Ganador de varios martinfierros a lo largo de su carrera y de dos martinfierros federales. Uno por su labor en radio y otro por su reconocida trayectoria. Trabajó en casi todas las radios. Realizó durante años un exitazo en las tardes de esta radio. Amigo de innumerables artistas internacionales y, sobre todo, uno de los conductores más queridos por el público. Con nosotros el querido Juan Alberto Mateico. ¡Hola, Juancito! Y nada, me gusta sentirme halagado y que la lectura o la improvisación de la presentación esté cargada de afecto, de cariño. A mí me une una corriente muy grande de afecto y cariño por la familia Rubio. Y para mí es distenderme un poquitito, sobre todo cuando el diálogo pasa a ser una charla y no estrictamente una entrevista formal, seria y un poco almidonada. Sí, y creo que lo más lindo de todo, porque la gente sabe tu carrera, todo lo que hiciste, los premios, el reconocimiento. Como te digo, todos tus amigos, que ya vamos a hablar de eso, pero bueno, todos tus amigos internacionales que te adoran, que no cualquiera sos el único. Pero sobre todo que seas tan querido por la gente, porque eso no se gana así nomás, ¿no? Bueno, vos sabés que en mi historia, en mi historia profesional, he trabajado con Luis Andrini, que para mí fue uno de los bonitos de él, por supuesto, y de las gratificaciones que he tenido yo en mi vida, más grandes, de la historia mía profesional. Porque conocí una persona cálida, muy grosa, pero a su vez de los grandes, que era sencillo, humilde, era agradable, era de los humoristas que no se ponían serios en las comidas, sino todo lo contrario. Era un hombre normal. Y caminando por la avenida Insurgentes, en México, un día le digo, Luis, ¿cómo lo quiere la gente? Porque él había vivido mucho tiempo en México, era una figura muy fuerte en México. Ya me había presentado a Mario Moreno Cantinflas, otra figura legendaria del mundo y panoparlante. Y yo veía cómo lo saludaba la gente, cómo en ese entonces no estaba el celular con la foto inmediata, ¿no? Y vos sabés que le dije simplemente, qué lindo es todo esto, pero creo que no hay una fórmula, ¿no? Luis me dijo, no, la única fórmula en la vida de que la gente te quiera, de que la gente te siga, es que uno se a llorne en la actividad, que uno le ponga toda la pasión en lo que hace. Y fundamentalmente, portarse bien. Claro. Por ejemplo, no hay que hacer un genuflexo, un falso, un falluto, sino ser tal cual como es. Ser auténtico. Espontáneo, fresco, laburar con la pasión. Yo en mi cuenta de Twitter, que la saqué por mi hija, que es la roba jamateico, pongo, se empieza todos los días. Es verdad. Porque esa es la vida. Si no, uno viviría de lo que pasó ayer, antes de ayer, hace tres años que gané, y que se va a cumplir ahora un martincierro de oro, federal. He ganado mucho martincierro, como decías vos, en mi vida. Pero bueno, al otro día hay que justificar lo que uno hizo. Y todos los días tenés que tener sueños. Absolutamente. En la vida creo que hay que tener actitud, sueños, portarse bien, hacer de la vida y del trabajo que no hace un placer, ir a trabajar con ganas, pero las ganas que te las da la gente que te devuelve. Hoy estuvo Carlitos Lamona Jiménez en el programa, que acá, te digo, uno en cualquier lugar del país sabe que es muy fuerte, pero quien está viviendo en Córdoba como yo, que estoy viviendo hace siete años, comprueba que cada día crece más la popularidad de él. Y él se sorprende. Y él es un tipo que también está tenso, nervioso, avergonzado, es tímido, es alegre. Es un tipo normal. Esa es la clave, creo yo. ¿Por qué no hay una fórmula como la de una bebida gaseosa o como la de un vino? Para saber cuál es la fórmula para que la gente te quiera. No, uno tiene que tener también algo especial, algo de uno, como decíamos, algo auténtico. Pero esto más allá de que la gente te quiera, te haya aceptado, te siga, quiera saber de vos, también hay algo muy particular en vos. ¿Qué es esto? Que estos famosos internacionales y que bueno que son, porque la mona es Dios en Córdoba, porque sabés que es así y todo lo demás, muchas veces se cierran, a la mayoría, es muy poca gente y menos vos sos un periodista, presentador, y que tengas tantos amigos que sean famosos, entre comillas, que hayan bajado la guardia y que hayan pasado eso de decir, bueno, el entrevistador y el entrevistado y sos mi amigo y sé y me consta que te llaman para tu cumpleaños y que han estado en tus mejores y en tus peores momentos. ¿A qué crees que se debe eso? Porque no conozco otra persona que haya vivido así, por ahí en menor medida sí, pero bueno, pero no alguien en la medida que vos lo vivís. Lo que pasa es que no todos los que son amigos míos tienen que ver con el mundo del espectáculo. Sí, hay gente, como el caso de Parito, como el caso de Julio, de Julio Iglesias, como el caso de Alejandro Sanz, como el caso de mucha gente con los cuales he tenido una historia larga, donde cuando empezaban yo había apostado por ellos. Claro, le he hecho una mano. Y haber vivido en Miami, haber trabajado en Miami, haber viajado de Buenos Aires a Miami, haber entrevistado, conocido y difundido luego en Argentina, me dio esa posibilidad de conocerlos más, de viajar más, de convivir más y sobre todo de no molestarlos tanto. El artista, sobre todo el artista de renombre, el artista que ha luchado mucho, el artista que le ha puesto toda la energía y se la sigo poniendo, lo que no quiere es que lo molesten cuando está en proceso de grabación, en proceso de preactuación, que uno pase a ser una persona molesta y digan, yo lo conozco a tal o cual persona, ¿quieren que hablen con él? No, hay que respetar los tiempos, hay que respetar las giras, hay que respetar la selección de los discos cuando van a hacer un material nuevo. Es como el artista o como el actor, la actriz, que está por debutar. En pleno proceso de ensayo, que están nerviosos, tensos, hay que darles un poco de calma, de paz, de servidad. Y con respecto a la gente, tu padre lo vivió cerca mío cuando yo hice, allá por la década del 80, una terraza al mar. ¡Qué excitazo, por Dios! ¡Qué excitazo, una terraza al mar! Bueno, pero a mí me encantaba, ¿sabes qué? Estar con la gente. Me gustaba sacarme fotos con la gente. En esa época, repito, no funcionaba tanto el celular, que era mucho más fácil que ahora, había que firmar autógrafos. Y yo estaba con la gente, pero no estaba porque quedaba bien que me sacara una foto con la gente. No porque esa gente me demostraba cariño, me demostraba amor, me demostraba que de verdad me quería. Y yo tenía que devolverle con una actitud de darles un beso, darles un abrazo. Yo he caminado, cuando entraba en la movida del verano, cuando terminaba el programa, de irme caminando, de irme y cruzar a la ermita, caminando. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque me encantaba, y porque sabía que a la gente le gustaba mucho que yo hiciera ese tránsito de... Vos sabés que tengo fotos de eso, Juan, que las tiene mi viejo, obviamente, cuando estaban ahí en la terraza, y la cantidad de gente, bueno, inclusive con Rafael Acarra, hay un montón de artistas internacionales que iban, y fuiste pionero en eso, porque antes, bueno, no había shows así con la gente que le está mirando, los shows gratuitos que pudieran acercarse a los famosos. Y esto que vos decías, de quedarte, sacándote una foto, dándole un beso, firmándole un autógrafo, que antes era firmar autógrafos. Sí, pero bueno, la permanencia de mucha gente es esa. En el caso de José Luis, por ejemplo, yo no tengo un trato diario con José Luis, porque él labura por un lado, yo laburo por el otro. Pero eso no es una muy buena relación de amigos. Él viene a Córdoba de cuando en cuando, porque tiene mucha actividad en Córdoba, que algunas son fiestas privadas, algunas son presentaciones que no tienen tanta difusión, porque cambió la comunicación, sobre todo el contenido de algo. Tiene que estar más en la mesa del escándalo para que tenga repercusión una noticia. Pero cuando de pronto viene un fin de semana a hacer dos o tres presentaciones en diferentes lugares, José Luis me llama, vamos a comer, vamos a recordar que no toda la vida es vivir del pasado, pero sí refrescar la mente, tener la mente fresca, tener la mente en actividad, tener la mente clara, recordando, y yo tengo una memoria bastante, bastante de elefante, tengo muy, muy claro hechos, y sobre todo los buenos momentos. A mí sí me gusta recordar, sí me gusta retroceder, es para que se me ilumine la mente. Y me gusta pensar en positivo, en lo de mañana. Hoy hicimos un programa que estuvo desde Barcelona al Iango con su regreso. Ah, sí, del 29 de abril. En el piso estuvo Maximiliano Guerra, y en vivo estuvo Ramón Agimérez. La verdad que fue un programón, desde el punto de vista de la que estuve. Ya pasó, yo no puedo ir y decir, bueno, qué lindo programa fue el de ayer, mañana. No, no, mañana tenemos que hacer un programa que sea igual, superador o no tan superador, pero que tenga la misma pasión. ¿Te metes en la producción, Juan? Yo tengo que participar, sí o sí, porque primero que me convocan, segundo que me encanta colaborar con la gente que me rodea. Es gente de Córdoba, es gente joven, es gente que sabe, es gente que quiero, es gente que me quiere. ¿Ves? Todo eso es muy importante. El afecto. Yo no vengo como si tuviera que marcar una tarjeta para ingresar. Vengo de verdad contento. Por ahí me gustaría estar un rato más caminando, trotando, haciendo un poco de gimnasia, pero sé que hay un laburo que tengo que agradecer todos los días de que la repercusión es inmediata, la medición es buena, la comercialización es muy buena, producto de que el programa funciona bien. Pero también busco en la gente que tenga condiciones como ser buena gente, condiciones como ser buenos profesionales, pero fundamentalmente que después del programa podamos compartir un café, un té, una cena, un almuerzo, un fin de semana. O sea, que se prolongue la radio al quehacer diario, que no sea tan esquemático y que nos digamos, después de terminar fríamente, bueno, chau, hasta mañana. Un trabajo ideal. Bueno, cada uno se crea su mundo, que eso es bueno. Exactamente. Vos vas para eso, bueno, creás, juntás también generás esa onda con la gente con la que trabajás. Y bueno, uno con mala cara, genera mala cara, con buena cara, y rodeándote de buena gente, hace que el trabajo sea maravilloso, ¿no? Porque la verdad que... Alejandra, pero creo que en el respeto y en el cariño y en el pedir permiso y en el no sentirse nunca jamás, que uno porque es el conductor está un peldaño arriba de la situación del ida y vuelta. Ellos respetan que yo soy el conductor. Y yo respeto que cada uno tiene una postura importante que si no lo tendría, a mí me dejaría bastante, bastante irregularmente puesto o parado. entonces cuando hay una comunión de cariño, de afecto, que el afecto no se compra. No, se gana, se gana, se gana. Absolutamente. Y son siete años ya, porque yo podría decirte, mirá, estoy hace dos meses y bueno, en dos meses no logra consolidar lo que consolide yo en tanto tiempo. ¿Por qué me quedé siete años? ¿Por qué le vengo bien a la radio? Porque me encanta estar en Córdoba. La radio tiene cierta consideración conmigo, pero yo tengo un cariño entrañable de estar en Córdoba, en la radio, en Radio Mister Córdoba y fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Porque la gente que no sabe o que no ha venido... Muchos creen que vos grabás desde tu casa, salís por teléfono. No, no, está radicado allá. Yo vivo, yo vivo acá. Sí, 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 sí. Digo acá, yo viajo a Buenos Aires de cuando en cuando, mis hijos viajan de cuando en cuando, pero nos vemos y ya pasamos fantásticamente bien. Vamos a ver que este programa trata de llevarle a la audiencia las cosas que no conoces o que poco hablas por ahí en las entrevistas. Y la pregunta es, ¿qué recuerdo tenés de tu primera casa familiar? Mi primera casa familiar era un colegio que después se transformó mis padres en los porteros. Mamá y papá me dieron a mí todo aquello que yo, la verdad, no podía tener. Pero se privaban de muchas cosas para darle al hijo único un club de alta magnitud como era el Club Ferrocarril Oeste, en lo social, en lo deportivo. Era una casa muy grande porque había muchas aulas, pero esas aulas estaban de avenidas en una casa de calzado, otra casa donde se fabricaban copas. pero guardo un recuerdo te diría de cercanía a todo lo que yo quería hacer. O sea, yo quería cambiar de esa casa porque no era la casa que me gustaba, pero la tenía que aceptar. Claro. Y sabía que el amor que le ponían ellos por crecer y porque yo tuviera una vida mejor enviándome a un colegio privado en el secundario. Yo con el tiempo traté de mínimamente volver a mi infancia y devolver un poquitito de lo tanto que me dieron mis padres. Ahí nació la compra de un departamento, yo trabajaba en la municipalidad y fue la unión de obreros y empleado municipal donde compré el primer departamento que era en Avenida La Plata y Rivadavia y con eso más o menos pude sonreír un poco más porque tenía un departamento que con los ahorros y con la ayuda que mis padres mismos me dieron pudimos decir tenemos casa propia. pero tengo de mi primera casa el recuerdo de una casa muy grande donde creía que me pertenecía a todo y de verdad no me pertenecía a absolutamente nada simplemente el amor de mis padres que fueron los que de verdad me enseñaron a querer a la gente y a respetar a la gente. Sos hijo único ¿no? Soy hijo único exactamente. Y mimado también por eso. Sí sí muy mimado Vos sabés que tengo acá entre tus datos que estuve buscando que desde muy chiquito tu mamá cuando tenías 8 o 9 años te llevaba al radioteatro de Radio Espléndid ¿cómo era eso? Claro bueno mi historia mi historia empieza así a mamá me gustaba porque sabía que me gustaba a mí pero también a mis tíos entonces yo lo que lo que les pedí que me acompañaron un día a Radio Espléndid pero antes había trabajado en una pandilla en una pandilla infantil de televisión que era la pandilla de Pancho Cárdenas y en una pandilla infantil de radio que era la pandilla infantil de Juancho ¿cuántos años tenías ahí? 6, 7 años chiquitito a los 9 años 8 años mi madre me lleva para una prueba en Radio Espléndid para trabajar como actor que hiciera de niño obviamente porque era un niño y el que me tomó la prueba fue Alberto Argibay un actor de excelencia y bueno me tomaron me aceptaron y trabajé con figuras muy pero muy importantes José Cibrián Ana María Campoy Mecha Ortiz Ricardo Lavier con gente con una trayectoria claramente hablando muy bien pero muy fuerte ¿y qué recuerdo tenés del primo? eso duró eso duró unos años hasta que yo tuve que tomar la decisión que me la hicieron tomar mis padres que fue el colegio secundario y yo estaba trabajando en la radio estaba trabajando en la televisión haciendo un ciclo de Mendy en busca de la reina de la televisión yo tenía tan solo 11 años pero tenía que empezar el colegio el colegio secundario y mis padres ahí se pusieron fuertes y por supuesto que bueno tomaron la decisión de que yo no estuviese más con el mundo de las luces y que me volcara al mundo del estudio ¿y te dolió mucho esa decisión? a mí me dolió a mí me dieron un poquitito de bronca claro y más un chico pero pero bueno cuando me recibí de Patiller en el Instituto Nacional Rawson yo incursioné en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salvador y cursando introducción al Derecho un día escucho en la radio que había una posibilidad de ingresar al ICER y el ICER es el Instituto Superior de Medianza Radiofónica para ser locutor y fui a la a la reunión fui al a la prueba y de no sé cuánta cantidad de gente que se presentó salí entre los elegidos y un día tuve que tomar la decisión y lo fui a conversar con mis padres y le dije yo no le pienso fallar me encanta esto que hago yo tengo un admirado que es Cacho Fontana a quien veo a quien escucho y para mí es mi ídolo y esto me gusta aparte yo empecé a conocer el mundo de las luces cuando era chico por lo tanto ellos también tenían un poquitito de responsabilidad de todo lo que me estaba pasando y con mucho dolor lo aceptaron pero bueno por suerte pudieron disfrutar gozar vivir el momento donde yo pude de alguna manera empezar a a crecer peldaño por peldaño me imagino que para ellos era muy fuerte y sobre todo lo que era antes porque antes muy pocos obviamente llegaban la carrera de estar en el mundo del espectáculo era no ganar plata y uno quería que sus hijos tuvieran una una seguridad ahora te voy a preguntar cuáles eran tus sueños en ese momento pero nos vamos una pausa chiquitita chiquitita y enseguida volvemos ¿si Juan? si bueno Alejandra bueno dale Alejandra Rubio está íntimamente en Rivadavia chiquitita chiquitita CC por Antarctica Films Argentina